Está en comunicación telefónica con nosotros Oscar Obregón, él es de una empresa que lavaba los micros Ciudad de Formosa desde el año 2014. Oscar, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, muchas gracias por darme el espacio. ¿Cuál es su situación en estos momentos, Oscar? Mira, nosotros lavábamos los micros desde el 2014, tanto los flechos como urbanos. Y la situación que se generó fue porque ellos dejaron de pagarnos. Nunca nos pagaron en tiempo y forma como era el trato, de que terminábamos el trabajo y nos pagaban. Siempre nos pagaron con dos meses o tres meses de atraso. Pero en una situación en la que directamente dejaron de pagarnos. Yo tenía 10 personas trabajando ahí, lo que se multiplica por tres por lo menos, por el tema de sus familias. Y tuve que mandar una carta de documento diciendo que ellos, por falta de pago, porque yo no cumplía con los pagos, ni tampoco con otras cosas como, por ejemplo, los insumos que tenían que darnos, que tampoco nos daban. Entonces no podíamos trabajar en condiciones así. ¿Y a quién corresponde entonces que se haga cargo de esta denuncia, Oscar? Disculpame, se cortó. ¿Cómo? ¿A quién corresponde entonces que se haga cargo de esta situación? Porque si estamos hablando de 10 empleados en la calle, me imagino de cuánto es la deuda en estos momentos. La deuda es de 378 mil pesos. ¿378 mil pesos? Sí, sí. Es un vuelto para ellos. No quieren pagar. Ellos recargan un montón de plata por día. Tienen todo subsidio. Sin embargo, a una empresa formoseña chiquita, como es la mía, le niega la posibilidad de cobrar y de poder seguir trabajando, creciendo. Y hay un montón de gente que se quedó colgada también con eso, que necesitan para pagar sus cuentas, para comer. Tienen hijos. ¿Su empresa ya quedó desligada entonces? Disculpame, ¿cómo? ¿Su empresa entonces ya quedó desligada? Quedamos desligados, porque por decisión nuestra quedamos desligados. Pero el tema es que nosotros no podemos cobrar. Así como nos fuimos porque no cobrábamos, ellos se niegan a pagarnos. No sé si será que tiene conocimiento del Uber de esto, que es el jefe, el dueño de fecha. O si será cosa solamente de la administración mala, le permite la clave Formosa, le permite el jefe general de fecha bus y candidato a intendente de Ezeiza por parte de Maza. Sí. Bueno, él es el jefe general de fecha bus. Él es el que podría librar el pago y no lo está haciendo. Y el hijo sacarlo acá de la empresa San Josego hoy. Claro, claro, claro. Y entonces, ¿hace cuántos meses ya no le están pagando, Oscar? Y nosotros nos estábamos cobrando ya en mayo. ¿Desde mayo? Desde mayo, sí. A mí me hicieron un pago en mayo, pero que fue el concepto de febrero o marzo. Y ahora su empresa está paralizada. Está paralizada mi empresa y bueno, era una empresa chica que arrancaba con el servicio de limpieza. Yo tenía un par de oficinas que estaba limpiando. Y después ellos me vinieron a ver porque yo nunca fui a golpear en la puerta de ellos para ofrecerles el servicio. Ellos me vinieron a buscar porque tenían ocho personas trabajando en el lavadero de ellos. Estaban todos en negro, en situación irregular. Entonces, el trato fue que yo los ponía en blanco y ellos, y entraba a trabajar ahí en el lavadero de ellos. Y ellos me vinieron a dar todo lo que es el detergente, todos los insumos. Claro. Bueno, eso no cumplieron jamás. Y menos en el tema del pago. Aparte de la carta de documento que enviaron, Oscar, ¿van a ir nuevamente hacia la justicia con esto? Por supuesto. Eso está encaminado. No voy a parar. Mira, ellos me llamaron hace poco, hace una semana, cuando yo empecé a poder perivinar por los medios para que se conozca. Bueno, me llamaron para ofrecerme un arreglo. Yo fui a la reunión, donde permiten la sesión. Me pidió primero que le haga una rebaja. Le rebajé 57 mil pesos. Me pidió que le hagan cuotas. Le ofrecí hacerle en seis pagos, en seis pagos diferidos. Me prometió para el martes, el martes pasado. Seguro tenés la plata. Seguro yo viajo a Buenos Aires y te voy a traer los cheques. Lo que pasó el martes, no pasó nada. Como siempre, prometen, prometen, no cumplen. Cumplen. Es como que se burlan. Ellos creen que son, no sé, los dueños de Argentina, esta gente de Rudeo. Y bueno, y se burlan. Así como tienen el monopolio de todo el transporte a nivel nacional, bueno, tienen acá también la informosa del poder. Se burlan a todos. Ah, ¿hay otra empresa trabajando ya en lugar de ustedes ahí? No, no, no. ¿No? No, hay otra empresa y hay chicos que tomaron ahí. Así nomás, negro, por supuesto, como siempre. Como antes de que nosotros empecemos. Recordemos a la gente que su empresa justamente es para limpiar los colectivos urbanos. Hola, hola. Hola, sí. Recordemos a la gente que su empresa justamente es para limpiar a los colectivos urbanos. Nosotros limpiábamos los colectivos urbanos de 21 a 4 de la mañana. Y a la mañana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, limpiábamos los flechabús. Y yo también hacía lo que era la limpieza de los galpones y las oficinas. Bien. Oscar, te agradecemos mucho por esta comunicación. Vamos a ver ahora, con Termite vamos a tratar de dialogar. Vamos a ver si nos atiene el teléfono para ver qué nos contesta. Él aduce, lo último que me dijo fue que el servicio estaba mal prestado. Pero escúchame, como yo le digo, es ridículo lo que me dice. Porque es como que yo me vaya a comer a un lugar donde me dan cuenta. Y como los 30 días y después tengo que pagar. Y yo sabía que la comida no estaba rica, no pago. Yo el segundo día tenía que haber dicho ya que no les puedo decir a mi gente ahora que tampoco les voy a pagar porque ellos no limpiaban bien. Yo no tenía que haber mandado una carta a algún punto de dejar hace rato y hay que decirnos que nosotros no prestábamos buen servicio. ¿Van a tomar otras medidas? ¿Ustedes se van a organizar con los otros trabajadores? Mira, estamos evaluando eso. Estamos evaluando. Vamos a tomar todas, aparte de las legales, para intentar cobrar. Porque esto, si yo creo que nos estafaron y que a lo mejor lo hicieron premeditadamente. Esto nosotros nos vamos a hacer pasar. Yo tengo todo el tiempo del mundo para esperar. Así que estamos en la lucha. Le agradecemos mucho, Oscar, por esta comunicación. Muchas gracias, Aú. Hasta luego. Que tengan buenos días.